Amigos seguimos de acá desde los Reyes Country Club en el Horas Kelton Interclubs con dos grandes del gol, Paul Chaplet que hoy súper amigo de Andrés Ruzzi hoy le sirvió de Cádiz de asistente ahí el hombre no puede encontrar a alguien más fino en el medio. ¿Cómo te fue hoy Andrés? Hoy la verdad pasa muy bien, nos disfrutamos mucho, pasamos más que todo molestando y concentrando un poco y dándome un poco de consejos, pero ahí más que todo la pasamos bien y tratamos de disfrutar. Contanos un poquito de la decisión tal vez que vivieron en República Dominicana que ahí fuiste vos y Cádiz de pueblo, o sea es algo muy bonito que realmente entre amigos este pocas veces se ve pero hoy el hombre son compas de verdad que sí se lleva muy bien y tienen esa confianza en el juego y lo importante es que se tranquilizan en el último, era la última ronda prácticamente. Y obviamente sonrimos todos los 18 años yo creo. Eso fue increíble, o sea yo vi tus emociones a través de la televisión y digo que fuerte que es mentalmente, vos que le dijiste lo regañaste bastante. Sí la idea fue como ayudarle y que estuviera pensando en otras cosas y molestar todo el tiempo, creo que nunca se dio cuenta lo que estaba logrando. Yo lo veía así, digo yo, este no sabe dónde está porque digo yo, está hasta el último hoyo todavía que tuvieron la presión de ese venezolano, verdad, que el hombre se tiró por encima hacia la bandera y ustedes tranquilos, o sea una tranquilidad. Honestamente ninguno de los dos sabíamos que para qué estábamos jugando, o sea terminamos y los dos como si nada hubiera pasado. Sí, pero uno se preguntaba el trabajo del Cádiz ahí en ese momento que era tu responsabilidad a nivel mental, digo yo, ¿qué le dijo? ¿Cómo hacía para mantener esa presión? Que uno que estaba de este lado, uno decía, yo siento la presión a través del tenis, o sea uno decía, o sea se sentía mucho la presión de uno que es espectador, verdad, pero sí, y uno podía pensar, pero ¿qué está pensando? ¿Por qué hará? Y la responsabilidad tuya también, como en ese momento como Cádiz, fue interesante saber, bueno y hasta ahora que lo estamos conociendo, que en realidad no fue algo como planeado estratégicamente, sino que darle tranquilidad al hombre. La verdad de la ronda fue que estamos cantando una canción que escuchamos que tal vez unas 20 mil veces. Apegada ahí, todo el tiempo veníamos molestando con la canción y pensando en otras cosas. Buenísimo. Bueno y ¿qué tienes de frente ahora después de la experiencia allá en el máster? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? Y bueno, ¿las puertas y cómo se te va acomodando las cosas? ¿Qué estás pensando ahorita? O sea, lo único que viene después del máster son las puertas obviamente que se abrieron, haber ganado el LAG, que son el US Summit, el British y el US Open, el Qualifiers y nada más otros torneos juveniles. Pero además de eso no hay mucho más, sino los otros torneos, digamos, a los que uno clasifica aquí. Y con Amira en el estudio ahorita, estás viendo, ya te queda un año ahora para meterte ya a la universidad. Entonces, buscar una universidad, firmar con alguna que me proponga una buena beca y que tenga un buen programa de golf, igual que el estudio. Entonces, buscar eso y después moverse adelante. Bueno muchachos, muchas gracias. De verdad, estamos seguros que vamos a saber más de ustedes en el futuro y gracias por llevar a Costa Rica tan lejos. De verdad que sí es un orgullo que sean tan buenas personas y tan buenos amigos. De verdad los felicito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.